Hoy se les he hecho de comer, ¿eh, no? Les están tomando de comer. Hoy no salen al monte. Aquí estoy con esta ganadería de mil cabras y, bueno, pues quería enseñaros y hablar con el ganadero porque todas las dificultades que tienen los ganaderos de España, todos los problemas de administración, muchísimos. La burocracia les hace a ellos que todo vaya mucho más lento, ¿no? Y luego las exigencias, todo lo que les piden, ¿no? Entonces, bueno, aquí os muestro esta ganadería. Un día de estos también os voy a mostrar las 600 que tiene, que son las que están paridas y que las ordeñan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Este es un macho. Este, que está comiendo, arrascándose, este es un macho. Hay varios, ¿eh? Y ahora estos que están aquí. Esto lo hace para comerse las ramas de las hojas de la encina. Gracias. Gracias. Gracias.